Y el siguiente día, ¿qué es el primero o el siguiente año? Dos. Ahora bien, esta es la pregunta. Si un año se llama uno casa, ¿cómo se llamaría el otro? Dos. Dos. Ponejo. ¿Y el otro? Tres cañas. Tres cañas. O tres acá. ¿Y el otro? Cuatro. Cuatro pedernales. ¿Y el otro? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y trece. Completo mi trecena con el mismo cargador. Y aquí tengo la primera trecena. El siguiente año, ¿cómo se llama? ¿Hay llamar? Uno conejo. Uno conejo. Y completo mi trecena de conejo. ¿El otro cómo se llama? Se llama. El año cuarenta. Se llama uno caña y completo mi trecena. ¿Y el siguiente? Técnico. Por lo tanto, lo que explica el nombre del año es el hecho de que los tonales se contaban de corriente. Si lo cuentas aparte, no puedes explicar el nombre del año. ¿Bien? Si cuentas aparte los cinco días del final para llevar una cuenta aparte, ¿cómo explicas el nombre del año? ¿Por qué el año se llama como se llama? Si un año se llama uno caña, el otro le llama dos conejos. ¿Por qué? Solo porque se llama dos conejos ya. Sin más lógica matemática. ¿Por qué el inicio del año se le da el nombre al cargador? Digo, perdón, un cargador se le da el nombre al año. ¿Eh? Porque el cargador se le da el nombre al año. Es el que le da el nombre al año. ¿Y qué cosa es un cargador? Un cargador es simplemente un día del año que le da el nombre a todo el año. O un día de un ciclo que le da el nombre a todo el ciclo. Porque el cargador es hasta para el sol. El sol dura miles de años pero se llama una guiolita. Cuatro movimientos. Lo cual nos está hablando, por cierto, de un cargador que no es de la época mechica. Porque en la época mechica de cinco años se llamaba cuatro movimientos. En otras palabras, ha habido diferentes series de cargadores siempre en forma de cruz en la historia de Anábal. Si es cava, si te vas de los mechicas para atrás y llegas a otras épocas vas a ver que todos los signos estuvieron funcionando como cargadores. Y siempre se cumplió que eran en cruz. ¿Por qué en cruz? ¿Por qué después de Cali siempre va con eco? Por los 365 días. ¿Por estos cinco días? ¿Qué pasa si yo lo cuento aparte? Vamos a imaginar que lo cuento aparte por lo tanto no están ahí. Se desfasa. Termino un año en Xochitl, ¿el otro en que lo empiezo? En Cipac. Todos los años tendría la misma estructura. Entonces, ¿por qué el año se llama como se llama? La idea de que los cinco días de montaña y se cuentan aparte es moderna. Empezó, se publicó por primera vez en 1746. No es antiguo, no lo dijo ningún mechica ni nada de eso. Es moderna. Se volvió a publicar en 1880 y ahora se repite. Pero, el sistema mesoamericano de cuenta del tiempo no tenía días fuera del tiempo. No tenía unidades fuera del tiempo. Era un sistema continuo. ¿Y qué pasa si yo cuento continuo, pero de continuo? Esto, en Alpahuali, con respecto al chihuahua, ¿cuándo se me vuelve en el patate? 52 años. Por supuesto, a los 52 años. 52 chihuahua es igual a 73 tonalcogualis. Luego del año 53 me va a empezar en el mismo signo que empezó el primero del bloque. Ese es el origen del ciclo de 52 años. Sí, sí. Dos observaciones. Ajá. En el ciclo de 52 años serían 72 tonalcogualis más el tonalcoguali que sea completo de los remontemites. ¿Cómo explican los nombres de los años? El principal de la otra observación es esa, que el siguiente año no sería, bueno, sí, sería sin patate, pero comenzaría con el número 6 y ahí es donde se va uno diferenciando año por año. Entonces, ¿cuántos años diferentes habría? 52. No, hay solo 13 números. El año 14 se llamaría igual que el primer. No podrías establecer un ciclo de 52. No hay 52 números, hay 13. Es cierto. Digamos que todos empiecen en sin patate. Toda la tercera. Con el número 1 hasta el 13. En 14 nos vuelve a menos sin patate. Entonces, el ciclo de 52. La cuestión es así de simple. Voy a volvérselo a repetir para ver si nos quedan dudas. ¿Cómo se llamaban los años de la época mexica? Primero vamos a empezar por eso. Porque creo que no todos conocemos ese dato. Así que vamos a dibujarlo bien. Se llamaba, era el signo número 3, el 8, ¿cuál es este? El 13, el 18, obvio. Se llamaba casa, Cali, Tostli, Akatu y Pekei. ¿Sí? ¿Por qué se llamaban así los años? No solo se llamaban así, sino que además tenían un número. Y si este es el número 1, este va a ser el 2, el 3, el 4, el quinto año se va a llamar 5 casas. y así sucesivamente. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica de una manera muy sencilla. Si tengo 365 días, lo divido por 20, me va a dejar 5 días de residuo. Por lo tanto, si yo empecé un año en este signo, si esto lo voy a empezar aquí, y el otro acá, y el otro acá. Y si tengo 365 entre 13, me va a dejar residuo de 1. Por lo tanto, si un año se llama 1, luego se llama 2, y así sucesivamente. Es decir, hay un amarre total entre la estructura del año y el nombre del año. No es que simplemente hubiera una lista de nombres de años y así, según vaya cayendo, se los ponemos. No. Es que la misma estructura del año te decía cómo se llamaba ese año. La crónica, las fuentes lo dicen de esta manera y lo dicen una y otra vez. Todos los años comenzaban esta era la acción en la época mexica. Todos los años comienzan en el mismo signo que le da el nombre a él. Siempre. ¿Por qué? Bueno, imagínate que las 18 veintenas de un año más el de Montemis, por supuesto, pero el de Montemis empieza una veintena también. Se encargan con este cargador debido a que la última veintena que es el de Montemis solo tiene 5 días, el siguiente año se le va a cargar con este cargador y todas sus veintenas van a empezar ahí. Y el tercero y así sucesivamente hasta completar 4. Bueno, si yo tengo 4 signos cargadores y los 13 números cargadores, esto lo multiplico y me da cuánto? 52. ¿De dónde salen los 52 años entonces del ciclo? Del hecho de que hay 4 cargadores, 4 signos cargadores y 13 números cargadores. ¿Ves? ¿Por qué hay 13 números cargadores? ¿Por qué los 13 números participan cargando un año o nombrando un año? ¿Por qué? Bueno, aquí habría que pensar que el universo se maneja en cuenta de 13. Bueno, pero no te me vas a atar allá porque me los vas a... Sí. Obvio. La tercera y esto es una muy buena acotación y vamos a volver a ella. La tercera tiene un reflejo de lo que está pasando. Sí, no puedes simplemente decir estos 5 se cuentan aparte porque estaría dándole la torre a todos los demás. ¿Ves? A la astronomía. Se cuentan bloques de 13 y limitados una y otra vez. todos los astros visibles del sistema solar por una casualidad extraordinaria o por alguna otra razón que yo no sé cuál será tienen años sinódicos o años aparentes que se pueden dividir en bloques de 13 días. Más o menos un día por cierto. Los mesoamericanos lo ajustaban a 13 días y después echaban la diferencia correspondiente y le iban acumulando. Entonces si cuentan aparte 5 días ¿qué pasa con ese sistema? ¿Con ese mecanismo? ¿Ves? Luego si tenemos que el año lo dividió en 13 y me dejó un residuo de 1 es obvio que los 13 números van a participar como denominador de la ley. ¿Ves? Si no dejara de residuos sólo participaría un número. Digamos 1 todo sería 1. Pero cuando me dejo un residuo de 1 precisamente todos los números participan. Y en cuanto a los signos a los 5 signos está claro que si tengo un residuo de 5 días es obvio que si un año se llama casa el otro se llama Marconemo el otro Cañi el otro Pedernal. ¿Ven? Si hay una lógica atrás del mecanismo. ¿Alguna cuestión? ¿Cuáles son los cargadores de oro? Sí, ¿cuáles son los cargadores actuales? Bueno, está claro y ya les dije que si acaban la historia del agua van a encontrar todo tipo de cargadores durante miles de años. Los cargadores tienen una función tienen un mecanismo pero eso es un mecanismo complicado es un mecanismo para ajustar el año en fracción de día en fracción de hora de hecho. Como tú lo sabes Constantino la pregunta es bien capciosa tú sabes muy bien que ese es un mecanismo bueno, es el que le da al calendario mesoamericano su superioridad sobre todos los demás que existen precisamente. Vamos a concentrarnos en esto en la intersección entre el tonalpohuali y el chihuahua. Vamos a imaginarnos que los años únicamente tienen 365 días sin residuos vamos a trabajar con eso por ahorita ya después justificamos los residuos. Entonces algún otro comentario alguna cuestión duda fíjense que la idea de contar aparte los 5 días de Montemi si es muy inteligente claro si yo voy contando de 5 en 5 al cabo de 52 años ¿cuántos días tengo aparte? De 5 en 5 a 5 o de un memotemi lo cuento aparte 260 260 ¿verdad? ¿y de dónde sale el nombre del año? así de sencillo esa es la pregunta que hay que hacer ¿cómo se articula el año con su propio nombre? después vamos a ver que de hecho el día que le da el nombre al año es un día muy especial astronómico es un día formidable claro que si cuenta 5 días de Montemi la astronomía se hace polvo los astros no van a esperar 5 días para volver a integrar los astros siguen rotando ese es el detalle teniendo en cuenta también otra cosa este sistema no tenía una cuenta paralela para contar los años nosotros por ejemplo a los años le llamamos enero febrero etcétera hasta diciembre pero además le llamamos año 1 2 3 4 5 6 estamos en 2013 si no tuviéramos esa cuenta de años ¿cómo identificaríamos este año con respecto al anterior? ¿ves? y yo te digo pasó un primero de enero pero no puedo decirte del año tal ¿sabes cuántas veces puedo haber pasado? por lo tanto lo que buscaba el sistema mesoamericano que no tenía una cuenta paralela era que los años fueran lo más diferentes posibles entre sí para que tuvieran identidad propia para que tuvieran características ¿ves? ¿por qué no le pusieron una cuenta paralela? podían haberse la puesto de hecho al sistema de la cuenta larga tenía una cuenta paralela pero el sistema civil no lo necesitaba porque si tienes 52 años con nombres propios hombre para los efectos habituales incluso para el estudio de la historia reciente no te hace falta especificar nada más para especificar cosas de historia antigua entonces se usaba otro mecanismo que es el que vamos a ver ahora pero si me gustaría proyectar ahí repasar un poco y descansar me va a ser civil entonces le llamaba chihuit chihuit le estamos llamando civil porque se aplicaba para cosas civiles a diferencia de tonapoguani que también se aplicaba para la astrología y para cosas religiosas para ritos entonces se le suele llamar sagrados pero en la antigüedad la verdad no le llamaban años civiles solo le llamaban chihuit y a tonapoguani no le llamaban años sagrados por supuesto si si astrología en tonapoguani para la astrología la astronomía se hacía con el chihuit en tonapoguani no se pide para la astronomía porque es una unidad de 260 días que no refleja los movimientos de la tierra pero el chihuit si ¿de qué? bueno por supuesto que si tienes ciclos que no sincronizan aquí lo sigues multiplicando y vas a sincronizar esta es la clave del calendario mesoamericano un par de asincronías en un nivel se convierte en un ciclo en el orden superior ¿ves? tengo por ejemplo el ciclo de los cuatro elementos y el ciclo de los cinco días de la semana hombre son asincrónicos pero se me convierte en una sincronía en la veintena y es una sincronía de orden superior luego este calendario apreciaba las asincronías lo cual no significa que tuviera irregularidades de hecho las asincronías eran parte de su mecanismo era lo lógico tener ese tipo de asincronías fíjense que para repasar entonces tenemos la serie de los cuatro elementos a ver ¿quién se acuerda de los cuatro elementos cuáles son? fuego fuego tierra agua aire como lo pongan pero sepárenme el fuego y la tierra no lo peguen porque el principio de la trascinolía era básica pero si lleva una secuencia ¿eh? pero si lleva una secuencia si lleva una secuencia pero acuérdense que no era lineal nosotros lo decimos en forma lineal y estamos demasiado adaptados por eso insisto porque nosotros estamos adaptados a verlo así ya lo vayan a hacer así y entonces aquí tenemos por ejemplo fuego entonces aquí ¿qué tenemos? aquí aquí en el medio y este fuego ¿cuál sería el otro? tiento y este sería tiento son nombres fuego ¿cómo se dice? tletl bueno pronunciamos en español tletl suena muy toso tletl es con los laterales de la lengua no con la punta da su trabajo este ¿el aire? éca lo voy a poner aquí con apóstoles la tierra ravi y el agua alto estos tenían también sus rumbos el fuego estaba hacia el rumbo del oriente oeste que se llama ¿cómo? trago y trampa ¿qué quiere decir? ¿qué? ¿qué?